Hola, soy Arturo. Y yo soy Samay. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. La Malamaña lanza su nuevo EP, Salsa de Altura. Después de su vida en Francia, presentan algunos temas con los que hicieron bailar Europa y estarán en su nuevo disco. La fiesta se enciende el 8 de septiembre en Celina. Caigan a San Dumbiar. Agujero negro llega a las salas de cine. Después de su paso exitoso por festivales, la segunda película de Diego Araujo se estrena finalmente en todo el Ecuador. Pueden verla desde el 7 de septiembre en salas. No se pierdan esta comedia sexy y secretamente amarga. Espiritual lanza nuevo video para su tema Me Quema. La banda de reggae nos canta una historia sobre el amor real. En este video filmado entre Galápagos y la costa ecuatoriana. Eva y Morfeo se van de gira con una banda internacional invitada. Este dúo de bandas bacanes se junta con el Indie Tribal de Pobres Internacional para presentarse en Cuenca, Guayaquil y Quito. Se presentan el 6 de septiembre en Monobox, el 8 en República Sur y el 14 en el Café Democrático de la Mariscal. Va a estar agar. Las calles son nuestra galería. Este 8 de septiembre en People Lab se llevará la primera exposición nacional de stickers. Habrá obras de todo el Ecuador recopiladas por el colectivo Sticker Art S. Pilas. No se olviden de participar para ganarse dos entradas para el concierto de Zoe en Guayaquil. Para participar, suban una historia del cielo escuchando El Cielo de Cometa Azucre. Etiqueten a Radio Cocoa y a Cometa Azucre. Vienen hasta el 4 de septiembre. Tenemos dos entradas para el show de Bejo y DJ Pimp en Quito. Quieren convertirse en adeptos del vejismo. Suban un story con uno de los versos de su tema mucho y llénenlo de gifs. O grábense rapeando una parte de la canción. Pilas que quien rapea tiene puntos extras en el sorteo. Así que si te falta una papa pa'l guilo, concursa, bro. Frescura en Udorum saca un compilado de artistas guayacos que tienen que cachar. Se llama Frescura Sonora Vol. 3. Échenle un oído en Spotify. Donde gente está grabando un tema para su próximo disco con Luis Iguenza y Acer Roots y Saturno Espacial de Tiro de Gracia. Lola Boom lanzó un meme sonoro en Spotify. Tienen que cachar su versión alterna de Tristes Trópicos. Yo soy JJ Lo Mía, eso fue todo por hoy. No se olviden de darle like, corazones, compartir, etiquetar a la gente y suscribirse. Nos vemos la próxima.